Música Móviles en línea, tu agente claro en San Gil Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular Acércate a nuestro agente claro donde podrás realizar reposición de sincar, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios por pago Tu agente claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco de Bogotá Donde podrás realizar todas sus transacciones del grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de claro Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguay Música En el marco del evento de lanzamiento de las ferias y fiestas de San Gil Hubo un gran estreno que tuvo toda la relevancia merecida Se trata del estreno del nuevo video oficial del himno de San Gil Interpretado por la maestra Liliana Noriega Profesionales en la realización de video de la región fueron los encargados de elaborar la pieza Que se suma a la identidad de la noble y leal Villa Hoy hicimos el lanzamiento de un nuevo video del himno de San Gil El cual demostramos todo lo que es San Gil Los sanjileños, sus identidades culturales, gastronómicas Y todos aquellos lugares que nos han visto crecer Le llegan al corazón, al alma Y lo vamos a difundir a través de todos los medios Para que cada día queramos más nuestra tierra Es un mensaje muy claro Y que estamos seguros Que eso generará patriotismo De nuestro municipio de San Gil Varios lugares, personajes y actividades Fueron registrados en el video Es una gran riqueza audiovisual Pues no se tenía un registro oficial del himno de San Gil Teníamos esa sorpresa para los sanjileños El himno de San Gil, una nueva versión Con video, con un video espectacular En el que se rescata la identidad de nuestro territorio El trabajo del campesino Toda nuestra parte cultural La infraestructura Todo lo nuevo que tenemos en San Gil Para mostrarle al país y al mundo En la voz de la maestra Liliana Noriega Quien agradecemos inmensamente Por todo el proceso A todo el equipo que estuvo detrás de cámaras Produciendo, pensando en que era lo que podíamos mostrar de San Gil En nuestro himno Pues con mucho orgullo lo lanzamos hoy Dos productoras audiovisuales estuvieron a cargo del rodaje Talento local Una labor realizada en cinco días de grabación Fue un trabajo de cinco días de rodaje Contamos, se unió la Guardia de Films Y la clave productora para hacer este trabajo Y ya pues creemos que se logró lo que se quería Se le dedicó mucho amor Normalmente nosotros por ser de aquí de la región Le dedicamos más tiempo Del que normalmente se le dedica a un himno de esos Un resultado lo más bonito Porque digamos San Gil Uno lo lleva en el corazón Esa era la idea Un resultado lo más bonito